Su brazo derecho está casi paralizado. Hasta voy a tener que darle la comida en la boca. ¿Qué le parece? Usted será mi niño consentido. Que les vaya muy bien. Que les vaya bien en el norte. Cuiden a la niña. Jefa, yo sabiendo que estoy siendo buena, por eso queriendo dejarle este recuerdo mío. Voy a traer el preparado. Ay, Dios mío. ¿Yo qué hago en este lugar? ¿Ani quiénes serán estas personas? ¿Por qué no me dejan ir? ¡SUSCRÍBETE! No, no, no No, no, no No, 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 no Alejandro, ¿por qué ese empeño tuyo en retener a esa chita? ¿No era más lógico que la llevarás a su casa? No puedo arriesgarme a que me denuncien No creo que lo haga, viste que se culpa a sí misma Aún así no puedo arriesgarme Uno no sabe qué clase de gente son Podrían chantajearme O amenazarme con decir que yo estaba... ¿Habías bebido? Solo uno o dos whiskeys al salir del hospital ¿O fue por eso que atropellé a esa chica? Te hago la aclaración Ya oíste lo que dijo, que iba distraída Que la imprudencia fue de ella Está bien, Alejandro Pero pueden haber otras interpretaciones Y una acusación en estos momentos Acabaría por destrozar mi carrera Estoy bastante hundido Bastante hundido Cálmate, Alejandro Será mejor que te recuestes Estás cansado y nervioso Vamos, vamos, ven No fue mía la culpa, de veras No fue mía Claro que no Ven, vamos Fueron solo uno o dos tragos Esto lo aseguro Alejandro ¡No fue! Qué difícil va a estar ese examen. Vengo de asesorarme con una eminencia. Un doctor que enseña a la universidad. Y creo que lo hice bien. Por lo menos se interesó en mis preguntas. Qué bueno, hijo. Estoy segura de que vas a conseguir ingresar. ¿Vas a comer? No, no, ya comí algo por allá. ¿O qué estoy? ¡Uy, muerto de sueño! Ay, mi hijo, yo tengo una angustia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Son casi las diez de la noche y Lucecita no ha llegado. ¿Todavía? ¿Cómo es posible? A estas horas ella no puede estar buscando trabajo. Por eso mismo estoy preocupada, mijo. ¿Dónde puede estar esa muchacha? Bueno, a lo mejor encontró algo bueno y se quedó allá, mamá. Pero no, mijo. Acuérdate de que iba a buscar empleo en el taller de costura. Quedamos en que no trabajaría de sirvienta. Sí, sí, es cierto. Pero usted sabe cómo es y se cambió de idea. Es la única explicación que se haya colocado en una casa y como le agarró tarde, decidió dormir allá. Pero sin avisar. Ay, no, 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 mi hijo. No me convences. Algo le pasó. Mamá. Lucecita ya no es la campesinita tímida y asustada que llegó a Lima. Lucecita ahora es una mujer que toma decisiones por su cuenta y quiere independizarse. Dices todo eso solamente para tranquilizarme, mijo. Es la verdad, mi reina. ¿Ya vio cómo supo desenvolverse sola aquella vez que regresó a su chacra? Tomó sus cosas y se marchó. Mire, ella es más dispuesta y valerosa de lo que parece. Fíjese cómo en vez de echarse a morir, supo reaccionar y está afrontando la situación. Pero eso de no venir a saber si hay noticia de la señora María o el señor Gustavo, con lo preocupada que estaba. Es muy raro, Sergio. Muy raro. Tienes razón. Sí, pero no... Yo pienso que le pasó algo malo, Sergio. Mamá, las cosas malas se saben enseguida. Quédese tranquila. Mirá que mañana tempranito se aparece contando la historia. Eso sí, le jala las orejas. Seguro que no le pasó nada malo. Seguro. Ay. Ay. Sí. Sí, sí. Buenos días. Buenos días. Aquí le traigo su desayuno. ¿Ah? Aquí está. ¿Usted está segura de que esto es para mí? La señora Cristina me dijo que se lo trajera. Que usted no puede caminar. ¿Ah? Ni que fuera tan importante. De todas formas es mucho, yo no... Coma tranquila. Yo no estoy apurada. ¿Ah? ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? Un accidente. Ayer por la tarde estaba... El señor este... El dueño de la casa, el médico. El doctor Aldama. Sí, él. Venía, venía en un coche. Yo iba a cruzar la calle y no lo vi. Me dio un golpe. Bueno, fue un toquecito nomás, pero... Él se preocupó mucho. Seguramente que no andaba... Despejado. ¿Cómo dice? No, nada. Bueno, y... Cargó conmigo y me trajo para acá. Insistió en que me quedara. Yo no quería de ningún modo, pero él insistió, insistió y bueno. Pero la verdad es que... Ya estoy deseando poder irme de acá. No creo que tenga más ganas que yo. ¿Usted? ¿Por qué? Porque aquí no se puede vivir. Esto es un infierno, ¿sabe? De un tiempo acá esta casa está maldita. Maldita. ¿Usted por qué dice que esta casa está maldita? ¿Pasó algo? Sí. Pasó algo muy feo aquí. Una tragedia. Y desde entonces no hay paz ni tranquilidad para nadie. Ay, qué pena. ¿Y qué... ¿Y qué tragedia fue esa? Fue hace un año. No vaya a contar a nadie que yo le dije. Todos evitan hablar de eso. Fue una tarde. Resulta que el señor Alejandro... Buenos días. Buenos días, señora Cristina. Estaba esperando que la señorita terminara. Ya. Ya, ya. No, no quiero más. Gracias. Permiso. ¿Cómo se siente? ¿Durmió bien? Sí. Sí, gracias. ¿Y el pie? Bueno, la verdad es que... me duele bastante. Está muy inflamado ese tobillo. Sí, pero ¿sabe qué? Yo creo que... haciendo un esfuerzo... me puedo ir para mi casa y yo. Alejandro no quiere que usted se vaya todavía. Señora, yo... de verdad... Por favor. Él está muy preocupado, ¿sabe? Desea asegurarse de que el accidente no tuvo otras consecuencias. Además, tendrá que curarla y es más cómodo estando aquí. Sí, pero es que... Yo entiendo su preocupación. Su familia le debe estar inquieta por usted. Le diré a mi esposo que pase por su casa y les explique... para que sepan que se encuentra bien. No, señora. Es que aparte de esas cosas... hay algo más. Yo estoy esperando una noticia muy importante... de una persona que significa mucho para mí. Yo necesito saber si se supo algo. ¿Entiende? Bien, vamos a hacer una cosa entonces. Usted escriba una nota. Apunta a la dirección para que vengan a verla. Mercedes la llevará cuanto antes. ¿Le parece bien? Bueno. Estoy segura que a estas alturas... la pobre Modesta se debe estar muriendo de angustia. ¿Mamá? ¿Mamá? Aquí estoy, Lili. Mamá. Quería preguntarle si esta noche puedo ir a la retreta. Primero saluda, niña. Esta es mi hija, Lili. Buenas. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Mamá, ¿me deja ir? Sabes que no me gusta que salgas. Vamos, mamá, déjeme ir, no sea mala. Por favor, hija, no me molestes con tonterías. Bastantes problemas tengo en la cabeza. Los hijos dan satisfacciones. Pero a veces también muchos sufrimientos. Claro, usted no puede saberlo. Es muy joven todavía. Permiso. Lucecita. Lucecita otra vez. Doctor, yo... No es necesario que me expliques tu tardanza. Pero es que no es lo que usted piensa. Anoche estuve cenando con el decano de la facultad. Ya tienes fecha exacta para rendir tu examen. Dentro de cuatro días, te tendrás que presentar ante el jurado. Sí, 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 claro. Naturalmente, le expliqué que tú, como me he recomendado, ibas con una excelente preparación. Cosa que, dada las circunstancias, estoy dudando ahora. Doctor. Mire, yo le aseguro que a pesar de todo, yo estoy poniendo todo mi esfuerzo para lograr mi ingreso. Yo entiendo que tú estás ayudando a Lucecita a superar su tragedia. Pero... Es que no solo es su infelicidad, doctor. Ahora también ha desaparecido. ¿Cómo dices? Ayer salió temprano y no regresó a dormir. Yo estuve leyendo hasta la madrugada, esperando a que regresara, pero no fue así. No quiero meterme en tus sentimientos. Pero tal vez ha sido su deseo. Lucecita no quiere que la encuentre. No quiere que tú la encuentres. No, doctor. Ella no desaparecería así, sin decir dónde está. Bueno, muchachón. Terminemos con este asunto. Ahora piensa en tu examen. Y olvídate de Lucecita. Al menos por estos días. Si tu mamá te pudiera ver, cada día que pasa te pones más linda. ¿Cómo disfrutaría ella cuidándote y mimándote? Hace un tiempo terrible afuera. No ha venido la mujer que empleaste. Tenía que resolver primero algunos problemas, María. Bueno, comprendo que usted no está acostumbrada a trabajar. Ten en cuenta mi edad, Mirta. Yo atenderé todo en el tiempo que me quede disponible. Hasta conseguir empleados, claro. Usted ocúpese solamente de la niña. Mira cómo se está poniendo de hermosa. Sí, aumento de peso. Es una muñeca. ¿Verdad que se parece a Lucecita? No le veo ningún parecido. ¿Cómo no? Mira los ojos. La boca. Ay, cuando Gustavo vea a su hija, qué impresión le va a causar. Le recordará tanto a la mamá. Qué doloroso será para él acordarse, Lucecita, de los momentos de dicha que pasaron juntos. Me parece verlos aquel día que llegaron con la bebé. Tan contentos que estaban. Ese orgullo con que Gustavo miraba a las dos. ¿Cómo ha seguido él? Bien. Tiene algunas dificultades para hablar y mover el brazo derecho, ¿no? Pero eso va a ir desapareciendo poco a poco. Espero que pronto pueda levantarse. ¿Y cuándo nos llevará a saberlo? Me lo prometiste y han pasado muchos días. Él debe estar extrañado al no saber de Lucecita. Señora, es mejor que se borre ese nombre de la cabeza. ¿Por qué? Olvídelo. Olvídese de que Lucecita existió siquiera. Pero, ¿alguna vez Gustavo tendrá que afrontar la verdad? Además, la bebé también se va a llamar Lucecita. No. No se llamará así. Porque no basta con que la madre esté muerta, ¿entiende? Para Gustavo será como si nunca la hubiera conocido. Como si Lucecita jamás hubiera estado en su vida. ¡No me dejan ir! ¿Qué? ¡No me dejan ir! ¡Ay, no me has escuchado! Mamá me dijo que no. ¿Y? ¿Te sorprende? No te lo advertí. A la bebita la guardan en una urna para protegerla de todo mal. Amén. ¡Ay, no me pinches, Katy! Mira que estoy, que exploto. Con las ganas que tenía de ir. ¡Ay, qué rabia! ¿Y lo que te vas a perder? ¡Ay, qué desconsuelo! Pero, ¿qué le vamos a hacer? Te lo vas a perder. Daría cualquier cosa por ir. Tú vas a estar allá divirtiéndote de lo lindo y yo acá, aburriéndome como una ostra. Ah, pero tú eres una niña buena que le hace caso a su mamá, ¿no? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? A veces me gustaría rebelarme, mandar todo al diablo y hacer lo que me da la gana. Pero me da lástima por mamá. Es que ella tiene tantos problemas y tantas penas. ¿Y por qué tú tienes que cargar con eso? Las tragedias son para que las resuelvan los adultos. A mí que ni me vayan a colgar una de esas. Perdóname. Pero, eso es un egoísmo de tu mamá. Porque ella ya vivió su vida. Tú recién comienzas. Es muy justo que quieras salir y divertirte todo lo que puedas. Después vienen las amarguras y las responsabilidades. Una tiene que aprovechar ahora. ¿Qué tiene de malo que quieras ir a la retreta de la plaza? Yo pienso igual. Pero mamá siempre está con eso de los estudios. Que son lo primero, que hay que prepararse. Que una señorita de hoy en día tiene que saber de todo. Y encima no me deja salir. Es que mamá es una anticuada. Si quieres yo le puedo hablar. ¿Dónde está ahora? En el cuarto de atrás. Con esa chica que papá atropelló. ¿Qué dices? ¿No sabías? La golpeó ayer con el coche. Pensé que te hubieras enterado. Tía Laura te lo podría haber dicho. Mamá apenas habla. Tú sabes que ella vive metida en su mundo. ¿Y cómo fue el accidente? No sé muy bien. Se lastimó una pierna y papá la trajo aquí. ¿Y cómo es? ¿Tú la has visto? Sí. ¿Es bonita? ¿Y por qué tanto interés? Ay, no me he lavado la cara. Estos pelos ni me he peinado ni... ...ni nada. ¿Dónde están mis cosas? Ay, Dios. Modesta que no llega ni nada. ¿Y por qué será que esta gente no me quiere dejar ir de aquí? Y esa mujer diciendo que la casa está maldita y esas cosas. Yo mejor me voy de aquí. ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están? Ay. No. ¿Es que está? ¿Se los han llevado? Bueno, si te pregunté no es tan especial, es pura curiosidad Ni me fijé en la chica, creo que sí es bonita Bueno, por fin, ¿quieres que le pregunte a tu mamá o no? ¿Qué cosa? Despierta, si quieres que le pregunte sobre el permiso para que salgas De repente te lo consigo y nos vamos juntas a la plaza Mejor déjalo así, es perder el tiempo, Katy ¿Ves? Eso es lo que pasa, te conformas demasiado pronto, por eso abusan contigo Es que he estado pensando lo mejor y tal vez no sea correcto que yo esté deseando divertirme Mientras que él... No, 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 tú también con eso, eres un caso perdido, ven acá Escucha esto para que veas lo que te estás perdiendo Esto es lo último que se está oyendo el libro A ver... ¿Qué te parece? ¡Ay! Bueno... ¿Pero cómo es? ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállense ahora mismo! ¿Cómo puedes ser tan atolondrada y desconsiderada? Papá... Deberías tener un poco de respeto por el dolor que tenemos tu madre y yo Tú sabes bien que en esta casa no debe haber alegría ni música ni... ¿Por qué no vamos a estar de duelo? Ustedes están dispuestos a enterrarse en vida y él también, pero yo no, yo no ¡Biliana! Siento mucho lo que pasó Yo también sufrí mucho Pero papá soy joven y tengo derecho a vivir y a divertirme ¡Cállate! ¡Cállate! En todo caso, atormentese usted solo ¡Porque usted fue el que... ¡Cállate! ¡Alejandro, no! Lo siento mucho Perdón Tranquila Anda, hija, ve a tu cuarto, ve a tu cuarto ya Anda a tu cuarto ¿Qué pasó? Estaban haciendo un escándalo Estaban bailando, riéndose Regañé a Lili Y me echó en cara que yo era el culpable de... No hagas caso, es una chiquilla, no sabe lo que dice Sí lo sabe En el fondo Todos piensan lo mismo Todos me acusan Ay, querido Déjame La señora de la casa es muy buena Se llama Cristina Por favor, Modesta, ven a verme Porque en estos momentos no puedo ir Estoy loca por saber si llegó alguna carta de Gustavo Y la abuela María Si vino algo, tráemelo La dirección es la que te escribo abajo Cariños para Sergio Y por favor, ven pronto Te espero, Lucecita Eso es todo Pero... Pero no dice por qué está allí No aclara por qué no puede venir No aclara nada, mamá Pero debe ser lo que le dije Encontró empleo en alguna casa Y decidió quedarse No hay otra explicación ¿Y quién trajo esto? A una mujer, una mujer La encontré tocando la puerta Yo estaba por irse Menos mal que llegué a tiempo Ay... Qué extraño Que está todo, Sergio Lucecita no iba a emplearse De sirvienta, te lo aseguro Pero mamá Cálmese Mire, con ir a esa dirección Todo se averigua Y asunto arreglado Sí Eso es lo que voy a hacer Sergio Tienes unos centavos Se me fue casi todo en la plaza La casa está lejos Yo la acompaño hasta el tranví Y le indico cómo llegar Sergito Está bien con esto No... No estamos para derroches Bueno, tenga cuidado, mamá Ay, Sergio Sé que ella va a preguntarme Si hay noticias Ay, qué triste Tener que decirle que no Qué triste, Sergio Tal vez nunca lleguemos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Tengo que recordar Tengo que recordar Si no me voy a volver loco Mi amor, ¿será que siempre vamos a ser así de felices? Sí, siempre será así Porque para mí lo único que habrá es mi hogar Mi mujer y mi hija Llevé el mensaje a su casa ¿Y a quién se lo dio? A un joven Ah, Sergio ¿Él le preguntó algo? No, me fui enseguida Porque hacía el rato que estaba tocando cuando él llegó ¿Oyó el lío que se armó hace un rato? No ¿El señor Alejandro tuvo una pelea con la señorita Llevé? Ay, ella no es mala Pero últimamente se está echando a perder Claro, que la culpa la tiene la otra ¿Tiene una hermana? No, la prima Se educó en el extranjero Y es toda liberada la chica Imagínese que antes de anoche Eh, perdón Perdón Pero me parece que usted no debería estar contándome esas cosas Ay, pero ¿qué importa? Si todo el mundo lo sabe La prima se llama Catalina Pero cuando alguien la llama por su nombre Le da una rabia Hay que decirle Katy Ella es hija de la señora Laura La señora Laura fue una mujer muy adinerada Pero se quedó viuda y sin un medio Y se vino a meter acá Es una recogida, ¿se da cuenta? Pero la que sí se ve muy buena es la señora Cristina ¿O no? Ah, esa es un alma de Dios Una víctima Sí, porque sin conocerme me trató con cariño Me pasó esta bata Y eso que se ve que es una persona muy distinguida Ah, no Si esta familia es de mucho linaje Si fuera por los demás yo me quedaría aquí toda la vida Pero cada vez que tengo que entrar en esa habitación ¿Qué habitación? Pérez El cuarto cerrado Una habitación que nunca se abre Casi nadie entra allí Solo la señora Cristina Al principio también es señor Alejandro Pero ya no Ya no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay en esa habitación? ¿Quién está ahí? No sé si deba contárselo En la casa todos evitan hablar de eso Ellos quieren vivir como si todo estuviera bien Pero no pueden Esa puerta cerrada Frente a la cual tienen que pasar todos los días Les hace recordar siempre lo que ocurrió Les hace recordar quién está allí dentro Y en qué condiciones se encuentra Pero... ¿Pero de quién está ahí? ¿Qué... ¿Qué le pasó? Allí está el hijo mayor de la señora Cristina Cristina José Julián El... No van a comentar a nadie que yo le estuve contando Perdón Me dijeron que... ¿Qué es esto? Ay, Lucecita, mija No se ha tenido preocupadísimo Sin saber de ti Ay, ¿qué tienes en la pierna, mija? ¿Qué te pasó? No te asustes Que es una tontería Enciéndate Ella es Mercedes Mucho gusto Igualmente Ella es... Como mi segunda madre Qué lindo Las dejo para que sigan conversando ¿Desea algo, la señora? No No, gracias No se moleste Permiso Siéntate Siéntate Lucecita, explícame esto, mija En la carta no aclarabas nada Y ahora entiendo menos Bueno, lo hice a propósito Porque... Sabía que si te contaba lo del accidente Te ibas a preocupar Así que... ¿Qué accidente? Bueno, ayer En la tarde Cuando fui a buscar trabajo Empecé a caminar Y a caminar Y bueno No encontré nada modesta Nada, nada El... El taller cerró Y pusieron una curtiembre Y después a todos los sitios que fui En todas partes me dijeron que no Ay, mi hijita Termina de contármelo del accidente Ah, sí Bueno, y estaba caminando Buscando trabajo Caminando y caminando Estaba distraída Porque... Estaba pensando en... Bueno, en todas las cosas Y... Iba a cruzar la calle Y no miré No miré que venía un coche Y me golpeó Y me tiró al suelo Ay, Dios mío ¿Y te hizo mucho daño, mija? No, no, no No te asustes Que fue... Me golpeé en la pierna Bueno, exactamente ahí En el tobillo Ay, Virgen Santa Qué barbaridad Solo es una torcedura Bueno, pero... Me duele bastante Si ni siquiera podía apoyar el pie En el suelo Por eso fue que el señor me trajo hasta acá ¿Qué señor? El señor Alejandro El que me atropelló Pero... Pero mi hija Sigo sin entender ¿Por qué no te llevó para la casa? Yo misma le dije Le dije Pero él no insistió en traerme acá Es que es médico Es médico Y pensó que aquí Me iba a poder atender mucho mejor ¿Y... ¿Y estás segura que no te has hecho más daño? ¿No sientes dolor en alguna otra parte? No No, de verdad Es... Es solo el pie Mira, por mí Ya me hubiera ido de aquí hace rato Pero no, no, no me dejaron Me dejan Si hasta me escondieron los zapatos y todo Ay, mija Todo esto me parece muy raro ¿Qué clase de persona es el doctor ese? No sé Pero bueno, aquí entre nosotras Parece que es... Terco Sí, muy terco Estaba tan nervioso que a mí me dio mucha pena Por eso... Ay Yo le decía a Sergio que algo malo te había pasado, mija Tú, metida en estos líos y nosotros sin saber nada Modesta ¿Qué, mija? Si no me has dicho nada es porque no No me tienes ninguna noticia, ¿no? No, Lucecita Nada No, 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 no Cada vez hay menos, amado. Y cada vez somos menos. Melquiades ya agarró sus cosas y se fue donde su familia. Eneas va a ser igualito. Pronto se va con su mujer y sus dos hijos. Ya tenemos que hacernos la idea de que la señora María no va a volver. Nosotros también tenemos que pensar en irnos. ¿A dónde? No sé. No entiendo. No entiendo ni una carta, ni unas letras, nada. Sabe Dios lo que ha pasado, hijita. Algún día lo sabremos. Ellos no pueden desaparecer así para siempre. Vamos. No te pongas así, ¿eh? Tú estabas muy esperanzada, muy valerosa. Sí, pero ya... Claro. Es mucho tiempo, yo te comprendo. Y además todo esto que te ha pasado te debe haber puesto más nerviosa todavía. ¿Cuándo vas a irte de aquí? No sé. El médico me... Me cambió la venda ya dos veces. Dice que por la inflamación. ¿Te duele mucho todavía? Sí. Me duele bastante. Pues sí. De verdad que lo tienes muy hinchado. Sí, pero yo creo que... En dos días ya... Me voy a poder ir de acá. Dime cómo te tratan. La verdad es que no me puedo quejar. Esta mañana me trajeron... El desayuno en una bandeja y todo. Y la señora Cristina se ve... Muy cariñosa y... Es muy atenta y todo. Si era una que estaba en la cocina cuando yo llegué. Ella fue la que me indicó tocar la puerta de este cuarto. Una mujer rubia, muy distinguida. Sí, sí, es ella. Es ella. Tiene dos hijos. Dos hijos grandes. La chica se llama Lili. Es... Es hermosa y... Simpática y todo. Y el chico... El chico... Bueno... A él no lo he visto. Solo sé que se llama José Julián. No sé a dónde, pero nos tenemos que ir. Mira, José. De esta casa no nos vamos a mover. La señora María tiene que regresar. No creo que... Que salga para siempre. Tal vez tú tengas razón y ella vuelva. Pero mientras tanto, ¿de qué vamos a vivir? ¿Del aire? Mejor será que yo también empaque mis cosas. Tal vez mi parentela en Chincha me pueda recibir. Mira, negrita. Después de tantos años en esta casa, no la podemos abandonar. Es igual que el barco cuando se hunde. El capitán tiene que quesarte final. Yo no me siento capitán. Yo soy marinero. Y aquí no me quedo. Pero... Mi negra, ¿cómo vamos a traicionar a la familia Mendoza? Además, ¿qué me haría yo solo sin ti? Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? Y esta casa ya me da mucho miedo. ¡Ya sé! ¿Por qué no había pensado antes? ¡La tiene a Vicente! ¡Claro! Mira, vamos a una pulpería. Le explicamos todito. Le pedimos fiao. Y cuando venga la señora María, le paga todas las cuentas. ¿El chino Vicente? No, no, no me va a decir que no. No, señor. Él no me dice que no. ¡Mira! ¿Qué es lo que estará pasando, Amado? ¿Qué dice ahí? Tú espérame aquí, que voy a ver qué sucede. Señor, disculpe. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué se le ofrece? Estoy buscando al dueño de la pulpería. El ex dueño. La propiedad ahora es del banco. Yo estoy buscando al chino. ¿A quién? Perdón, perdón. Al señor Vicente León. Ah, me parece que viajó al norte. Ah, ya. O sea, vendió la pulpería al banco y ahí se fue. No, vender no es el término apropiado. Mire, el señor León tenía muchas deudas acumuladas con el banco y nos ha entregado la propiedad en pago. Dígame, ¿y cuándo vuelvan a abrir ustedes para la clientela? Abrirá el que la compre, ¿no? Oiga, ¿y usted quién es? No será algún cliente moroso, ¿no? ¿Amoroso? No, moroso. Que debe dinero. ¿Cómo se apellida usted? Yo, este, espósito. Espósito. No, no, no está. Ah, pero a lo mejor conoce alguno de estos apellidos. ¿Alvarez? No, 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 no. ¿Cox? No, no. ¿Linares, Romaña? ¿Mendoza y Rivero? ¿Mendoza y Rivero? ¿Conoce usted a la familia? Tienen una deuda enorme, ¿eh? No, 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 no. ¿Quiénes serán? Lo sé. Me parece que tendré que hacerles una visita personalmente. Pues si yo siempre he dicho que vender fiado es el peor negocio del mundo. Sí, señor, es el peor negocio del mundo. Azucena. Dime, ¿qué cosa está pasando? Dime, ¿las uñas de tu mano son largas? ¿Por qué me lo preguntas? Porque así como va la cosa, eso vamos a tener que comer. ¡Vamos! He recorrido no sé cuántos lugares preguntando. Tratando de encontrar alguna pista. Pero todo ha sido inútil. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Ellos no están en Lima, padre. De eso casi podemos estar seguros. ¿Pero a dónde? ¿A dónde han ido a meterse? Yo te juro que yo ya me estoy desesperando, Sergio. Padre, yo tengo una idea que tal vez... No, olvídelo, es demasiado descabellada. Vamos, dímelo. Dímelo, por favor, a lo mejor sirve. Mire, la señora María es una persona muy devota. Tarde o temprano va a buscar una iglesia o un sacerdote. No sé, estaba pensando que quizá usted podría escribirle a los párrocos de todas las iglesias, dando las señas de ella y... Pero, ¿cuántas parroquias hay en el país? ¿Cuántas congregaciones? ¿Cuántas iglesias? No sé, padre, por eso pensé que la idea era descabellada. La búsqueda podría demorar una eternidad. Pero es la única alternativa que tenemos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Ahora mismo empezaré a escribir esas cartas. Vino de los campos, vino de tan lejos, sin imaginar que el sol no brilla igual. Que bese una ventana, pinta los paisajes, donde un día sueñan regresar. Venciendo las distancias de una madrugada junto a las estrellas. Camina Luz María, que al final del campo está la primavera. Venciendo las distancias de una madrugada junto a las estrellas. Camina Luz María, que al final del campo está la primavera. Un adiós, un amor, una recompensa. Un ramo de emociones se posó escondido entre tus maletas.